Bien, chavales, bienvenidos al vídeo más aburrido de mi canal. Ahora os explico por la razón por la que hago este vídeo, ¿vale? Lo primero a deciros que voy a estar en directo mañana, domingo, día 8, desde las 12 de la mañana, hora de España, hasta que se den los hechos. Voy a hacer un 12 horas ampliables en mi canal de directos que tenéis abajo en la descripción. Ya sabéis dónde es, ¿vale? Voy a evitar decir el nombre. Todos los subs que haya, donaciones, bits, etcétera, por cierta cantidad, ampliarán tiempo en el directo y durará hasta lo que vosotros decidáis con un máximo de 18 horas que me he autoimpuesto. Bien, ¿por qué subo este vídeo? Lo primero, este vídeo no os va a suscitar ningún tipo de interés, no es un vídeo del canal, es un vídeo que hago para comprobar una cosa. Últimamente, por eso no he dejado de subir vídeos ahora cuando estaba muy a fuego con ello, tengo muchos problemas con YouTube, muchísimos, ¿vale? Ya podéis imaginar de qué índole son, ¿vale? Pero no lo quiero decir, no vaya a ser que el señor bot se enfade, ¿vale? Así que no lo voy a decir, simplemente quiero subir este vídeo, llegar a los 10 minutos de alguna manera, subirlo como si fuera un vídeo normal, sin música, sin mi voz, sin nada, ¿vale? Y comprobar que no sigue pasando el problema y que mi canal no está en una especie de lista para YouTube en la que no debería de estar, ¿vale? Simplemente este vídeo sirve para eso, es un añadido, de hecho tenía pensado poner una pantalla negra hasta el minuto 10 y pico y ya está. Pero por si eso también da problemas, pues he decidido poner Placing Connections de los cuales a veces no hay audio, a veces no se me oye a mí, a veces se oye mi teclado, etcétera. Es decir, que es un vídeo para lo que es, para comprobar que mi canal está en un estado sano y que lo que ha pasado estas últimas semanas con mi canal es un accidente esporádico o algo así, ¿vale? Así que, permitirme que hoy haga esto, ¿vale? No lo quiero hacer, no quiero subir este tipo de vídeo, pero no sé, es la única forma que se me ha ocurrido de comprobar eso que quiero comprobar. Ya los que sois más avispados lo entenderéis perfectamente por dónde van los tiros, ¿vale? Nada, os dejo con plays eso, inconexos, con mala calidad de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien se aburre mucho y los quiere ver, pues que pongan el minuto, el play que más le ha gustado según el minuto que sea y ya está. Lo siento, de verdad, por subir este vídeo y haya problemas o no con mi canal, el siguiente ya será de la tónica de este canal, ¿vale? Así que nada, agradeceros simplemente la paciencia y nada más, que ya sabéis que tenéis abajo el link de donde hago los directos por si os queréis pasar este domingo. No veo, no veo, no veo. Oye, de verdad, es porque hay siete personas aquí, tío. ¿Algivo? ¿Algivo aquí? Voy para allá, que ya tengo ulti. Vale. Oye, de verdad, es que son muy tryhards, tío. A mí no me gusta con estas partidas, tío. Freya no tiene ulti. Voy para allá. Vale, levanto. Buena, buena, buena. ¡Algivo, algivo! Vale, viejo, aquí vos. Vale, aquí en la remontada. Vale, aquí en la remontada, yo les miro muy mal, ¿eh? Vale, aquí se muere, se muere, se muere. Hércules, pul el Hércules, pul el Hércules. La cuadra, la cuadra. Y gol, pul el Hércules y gol. Igual, igual, el cuadra. Vale. Gol, 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 ya. Saca los minions, que listo. Pero ya han entrado, too late. Too late, dude. ¡Tiradlo, tiradlo! ¡Bruh, bruh, bruh, bruh! Ahí está, ahí está. Ahora matamos a todos si queréis. ¡Bruh, bruh, 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 bruh! Es una, es una obra del cielo, tú. ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, 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 bruh! ¡Hola! ¡Bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, 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 bruh! Pero si parecía un crítico, tú cojón. El PR... Se acaba de marcar una play del top 5 plays. O sea, me tiene un doble remontro. Un daño. No lo recuerdo, pero... Me imagino. Pero, o sea, tampoco voy a llegar tan tarde, ¿no? Bueno, no sé, que sí, que lo hago, pero... Sí, no sé, yo miro de vez en cuando. Ayer me invadió... Me invadió uno. Lo más gracioso es que yo no lo vi, ¿sabes? Estaba tranquilamente en directo, no sé qué. Estaba hablando... De hecho, en la partida de antes... En el lobby me estaba diciendo la gente... No, es que ahora invaden, son muy pesados, no sé qué. Digo... A ver, a mí me han invadido nada más que una vez. Y tampoco ha sido una locura. Y hablando de cómo contrarrestarlo y tal... Yo haciendo el buffo tranquilamente y me puleo un tir... Mientras me estoy haciendo el puto buffo... Y me empiezo a pegar también una neza... Y yo en plan... Pero bueno, compañero... ¿Qué pasa? Bueno, y a Zanox, ¿qué le pasa en la cabeza? No me pilla, no me pilla. Sí, sí, o sea, si quieres... Te lo puedo descargar. Mira, aquí se tiene tornadito. Dale, dale, dale. Dale, güey, compañero. Pensaba que iba... En dos segundos. Muy bien. ¿Qué va, hombre? Tienen que aguantar un segundo. ¿Para dónde va? Va a morir. Pero bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que pille, que pille! ¡Uh! ¡Que me quiere pegar el Ramón! Venga, me voy. Me pongo. ¡Que no hago tanto daño! ¡Madre mía! Te pilla. Se ha ido para el otro lado. Se ha ido para la red. No, no. Se ha ido para el otro lado. Se ha ido para el otro lado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No te lo he visto! Sí, te lo he visto. Te lo he visto. En Merlin. Se viene en Merlin. Más muerto que Muertini. Tengo la ulti, ¿eh? ¿Está alguien cerca? ¿Aquí en tu repollo? Lo va a matar con los tics, creo, ¿no? ¡Oh, grande! Tendrá ego y se habrá pirado. Porque malo no era. No, he jugado muy bien con la distancia, tío. Uff, Blank, ¿no? Ah, me he apayao. ¿Y lo mata? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! Sorry. Hombre, una Nox. Ven para aquí, Nox. Te voy a explicar un cuento. Joder, el Hércules. ¿Ya ha aparecido el Hércules? ¡Dale! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Hala, tú! ¡He tirado el Sander, eh! ¡Está con el Sander, está con el Sander, está con el Sander! ¡Estamos bien, estamos bien, eh! ¡Ejibo, Ejibo, Ejibo! ¡Ejibo, Ejibo está pillando! ¡A lo mejor se ha curado, a lo mejor se ha curado toda la vida! ¡A lo mejor! Bueno, bueno, es nuestro, es nuestro, es nuestro. La mística, la mística. No, es que Ferrero nos ayuda aquí, po. Vaya bendita, nos has pegado tú. Sí, sí. ¡Vamos a por Sibalanki cuando venga! Creo que no tiene bits, eh. Vamos a por Sibalanki. Tu jugadores morado que le baja la defensa, chicos. Sí, sí, morado, morado. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Flipa, Lucinotropico, flipa! ¡Abrón! ¡Se le da, se le da! O sea, ¿por qué tenéis miedo entre los bajos de torres? Si lleváis defensa física para reventar. Bueno, es que no tenemos mucho. ¿Dónde está mi equipo? ¡Qué bien, vale! Me gusta más, me gusta más, me gusta más rocas. O sea, que este no está aquí. Viene el AWPAM, ¿me ayudas? Viene todo el equipo. Si metes un 1, 1 ulti ahí, todo loco. Me han tirado todo, ¿estás listo? Ataca, ataca, ataca. Vale, yo voy a morir, eh. Tiro el slow. ¡No, no! ¡No ha muerto! ¡Me he hecho una cuadra! ¡Me he hecho una cuadra! Y no ha muerto porque me he armado. ¡No ha muerto!